La subdirectora de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal, Victoriana Jiménez Jacinto, informó que pese a plagas y coronavirus, salvaguardaron la calidad de producción en las 240 huertas de mango en Bahía de Banderas, con una cosecha aproximada de 24 mil toneladas. Recordó que en el marco de la contingencia COVID-19, a inicios de junio, los productores de mango de Bahía de Banderas expresaron al presidente municipal Jaime Alonso Cuevas Tello solicitud urgente de apoyo para combatir la plaga de mosca de la fruta. Hubo una segunda fase de producción y el municipio apoyó para la protección del 100% de las huertas de mango entre productores y municipio, para que estén en posibilidad de encontrar mejor mercado y no solamente ese mercado de, no me importa que tenga gusano, dámelo, yo lo hago jugo. Así, para favorecer la reactivación de la economía agrícola del municipio y dar viabilidad a posicionar en mejores mercados, en sesión de Cabildo se aprobó apoyo municipal de 170 mil pesos y los productores se comprometieron a cubrir el resto del costo, que ascendió a 361 mil 640 pesos. El apoyo económico se destinó a la Junta Local de Sanidad Vegetal, para proteger al 100% de las huertas de mango de Bahía de Banderas mediante el control aéreo contra la mosca de la fruta. Cabe destacar en orden de importancia las variedades de mango que se producen en este valle, que son Tommy, Manila, Hadden, Kate y Ataulfo. Asimismo, en el sector pecuario están apoyando en esta contingencia sanitaria para que los ganaderos no se vean afectados con merma de sus atos. Se están aplicando las vacunas, se intenta que sea al 100% del ganado del pequeño productor. Estamos hablando en este sentido de que ahorita hay solicitudes para 13 mil cabezas. El año pasado se hizo y con excelentes resultados. Ahora, con la cuestión COVID, fue instrucción del presidente se atendiera este problema. Con Carlos Castillo en la cámara, para CPS Noticias, Miquel González Guerra.